Esta es una pequeña historia de cosas habituales que pasan día a día Las peladas de tus amigos Esta es la historia de un cuento dicen Que el panamá cruzeta al puerto le dicen Lisen, lisen, lisen con un choricen A cruzarte a la guerra y los pelos se te erizan Slow, dale suavecito que le meto yo el flow El panamá bien cruzeta siempre anda con un show Se toma un par de tragos y coge, coge, ponle Coge a lo lento, lo escribe en el texto, le llama de lejos Slow, dale suavecito que le meto yo el flow El panamá bien cruzeta siempre anda con un show Se toma un par de tragos y coge, coge, ponle Coge a lo lento, lo escribe en el texto, le llama de lejos, no J-Bo el poeta Pero dice, pero dice, pero dice Cruzeta Pero dice, pero dice, pero dice Cruzeta Pero dice, pero dice, pero dice Cruzeta Me roba tu pelada y me la llevo a mi caleta Le dicen cruceta, cruceta, cruceta No respeta culo, no respeta teta La novia del bro del tipo respeta Por eso no el combo lo llaman cruceta Dicen cruceta, cruceta, cruceta No respeta culo, no respeta teta La novia del brother, el tipo respeta Por eso no el combo lo llaman cruceta Me llevo a toditas las piernas altas, bonitas, morenas y pretas Gorditas, chiquitas, de risa, coqueta, con nubio de plata Yo le meto feca, labia barata, les hablo la neta Toditas se suben a mi camioneta, me dicen poeta Mi brother respeta, yo no como cuento, yo como chuleta Pero dice, pero dice, pero dice ¡Cruceta! Pero dice, pero dice, pero dice ¡Cruceta! Pero dice, pero dice, pero dice ¡Cruceta! Que me roba tu pelada y me la llevo a mi caleta Y le dicen cruceta, cruceta, cruceta No respeta culo, no respeta teta La novia del brother, el tipo respeta Por eso no el combo lo llaman cruceta Y le dicen cruceta, cruceta, cruceta No respeta culo, no respeta teta La novia del brother, el tipo respeta Por eso no el combo lo llaman cruceta Lento, palabreo que le mete, él es más violento Tira letra, tira verso, a mí me pone tenso Cruza por la calle a tu girl en un momento Tirarle piro, pues llamarle a lo loco, acercarse de a poco Pero lento, a la veo que le mete, él es más violento Tira letra, tira verso, a mí me pone tenso Cruza por la calle a tu girl en un momento Pero lento Pero dice, pero dice, pero dice Cruceta Pero dice, pero dice, pero dice Cruceta Pero dice, pero dice, pero dice Cruceta Me roba tu pelada y me la llevo a mi caleta Me dicen, cruceta, cruceta, cruceta No respeta culo, no respeta, teta La novia del brother, el tipo, respeta Por eso, cual combo, lo llaman, cruceta Me dicen, cruceta, cruceta, cruceta No respeta culo, no respeta, teta La novia del brother, el tipo, respeta Por eso, cual combo, lo llaman, cruceta Te lo dice, J-Bo, el poeta Black Records, Internacional Yalbert Music, como ¡Cruceta!